¿Qué onda? ¿Qué onda? Espero que todos estén muy bien. Déjenme en los comentarios qué es lo que están haciendo estos días, si ya empezaron sus días festivos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener algunas figuras de Naruto. Espero que les guste, incluyendo esta que ya habías hecho. Este fue mi primer video. Y pues bueno, ¡comenzamos! Y ¡comenzamos! Nuestra primera figura trata de un momento de la animación. Está recreando un momento en la cual Sasuke y Naruto se estaban peleando. Incluso este es un momento importante ya que cada uno de los dos pierde una de sus extremidades. Y como podemos ver, aquí Funko nos hizo la recreación de cómo es que se veía el ambiente en ese momento. Incluso las características de cada uno al momento de pelear. En este podemos notar que Naruto tiene uno de sus ojos algo hinchado y su posición que tiene es como muy aguerrido. Lo mismo que Sasuke, tiene bastantes marcas en su cara y su ojo está dilatado. Entonces se ve bastante interesante esta posición que les dieron a cada uno. Esta figura es un exclusivo de la tienda de GameStop y salió en el año 2019. No sé por qué yo tenía la idea que había salido en este año, como que hacía unos meses, pero no. Si ya tiene desde el 2019. Me imagino que debe haber sido a finales y por eso es que lo tengo muy fresco en la mente. Nuestra próxima figura es la de Hitachi y es el hermano mayor de Sasuke. Y esta es una de mis figuras favoritas de todas las que vamos a estar viendo el día de hoy. Me gustó bastante el porte porque nos recuerda al personaje en la caricatura. Otra cosa que me llamó la atención y que me gustó bastante ver es el anillo que le pusieron. Pues esto me recordó que tengo un set de anillos de esta animación y los tengo por ahí guardados. Y cada uno de estos anillos tiene el símbolo de cada uno de los personajes que compré hace ya bastante tiempo. Incluso cuando estaba comprando el set o los capítulos de cada uno de los libros estaba muy padre en esa época. Pues cada semana tenía que estar yendo a la librería para encontrar el nuevo libro y pues estaba muy padre. Es como que te ponen en suspenso y dices ¡Ay! ¿Qué va a pasar después de esto? ¿No? Y pues está chido. Otra de las cosas que me gustó bastante de esta figura y aquí lo pueden ver es la manera en que diseñaron su atuendo. Con el símbolo la verdad que me encantó y se ve espectacular. Es una de mis partes favoritas de esta figura. Y a continuación tenemos a Sasuke con su atuendo original y esta figura es del año 2015 y es una figura regular. Y si no mal recuerdo esta fue una de las primeras figuras que sacaron para esta animación. Junto con la de Naruto obviamente. Esta figura por ser una de las primeras de esta animación también me tiene varios recuerdos bonitos. Pues muchas veces estas figuras nos recuerdan en el momento en el que estábamos bien entrados en la animación y creo que eso es muy padre recordarlo. La figura que estamos viendo a continuación es de un personaje que se llama Gara y es del año 2019. Y esta es una figura regular que se podía comprar con diferentes tiendas. No sé cómo les pasa a ustedes pero a veces se mete uno tanto en las historias o te envuelves tanto en estos personajes que a veces empiezas a sentir como que son tus amigos ficticios y te empiezas a envolver en sus historias. Y esto se vuelve de alguna manera parte de tu vida, parte de tus recuerdos y bueno creo que eso está muy padre. Esta figura de Naruto fue una figura regular y es del año 2015 aunque en la aplicación creo que lo tienen incorrecto ya que en la caja tiene el diseño de Hot Topic pero en realidad fue una figura regular. Esta que estamos viendo en pantalla, esa sí fue un exclusivo de Hot Topic y es del año 2017. Esta figura tiene la característica de brillar en la noche y el nombre que le dieron es Naruto Uzumaki Six Path. Curiosamente la descripción que tiene esta figura en Funko es opuesta a la que vimos anteriormente en la cual no tiene la calcomanía de Hot Topic pero sí en la descripción lo tiene como figura de Hot Topic. Entonces creo que les falta actualizar y corregir todos estos pequeños errores para que no haya confusiones. Y creo que por eso es importante que hablemos de todos estos pequeños detalles en estos videos ya que en caso de que alguno de ustedes esté confundido por todo este cambio de información pues nosotros que hemos vivido el comprar y el tener estas figuras puede ayudarles un poco a aclarar estas pequeñas dudas. Y los detalles que tiene esta figura también se me hicieron muy padre pues es muy diferente a todos los otros Naruto que hemos tenido aunque hay una que vamos a estar viendo a continuación que tiene algunos detalles que se parecen un poco pero la vestimenta es diferente. A ver que les parece. Creo que el color de su cabello también se ve muy padre y bueno algo que creo que tienen común con esta próxima figura es más que nada la expresión de la cara. Esta figura se llama Naruto Uzumaki Sage Mode y es un exclusivo de la tienda GameStop y es del año 2016. Personalmente opino que el diseño que le dieron a esta figura quedó excelente, me gustó bastante y pues siento que sí va con una figura exclusiva y pues bueno está chido tenerlo en la colección. Realmente trato de escoger las figuras que realmente tienen algo distinto, algo padre y bueno pues por eso es que puedo expresarme así de cada una de ellas. Estas figuras pues no me interesa tener todas las que existen pero sí las que más me gusten y bueno creo que las que tenemos aquí los diseños están muy padres. Bueno más que nada a mi gusto yo creo que aquí lo importante es saber qué es lo que existe para ver qué es lo que realmente nos gusta y por eso es que trato de hacer estos videos para que ustedes sepan lo que hay y ya ustedes eligen qué es la figura para ti. Y a continuación Orochimaru uno de los malvados de la serie. Perdón no puedo dejar de hacer esa expresión cuando veo que es un malvado. De esta figura de Orochimaru la verdad que hubieron muchas cosas que me gustaron como las serpientes que tiene alrededor de su cuerpo, el esculpido de su cabello, es otro detalle que también me gustó bastante. La espada que carga y la manera en que la posicionaron creo que todos esos detalles hacen que se vea muy padre la verdad que me gustó bastante. También el color de su cara y el color de morado que le pusieron alrededor de sus ojos creo que esto hace que se vea excelente y también el arete que tiene. No es que la verdad que está llena de detalles y es una de mis figuras favoritas de esta colección. Aún hay algunas figuras que me gustaría seguir agregando a esta colección como la de Kakashi, Rock Lee y también la de Sakura. Poco a poco, creo que todavía las he visto disponibles, entonces por eso es que es como que no he llevado prisa por agarrarlas y siempre se ha atravesado alguna otra figura, pero sí está en el plan agarrarlas para más adelante. Otra de mis figuras favoritas es esta de Naruto en versión femenino. Me parece curioso que al escritor se le haya ocurrido escribir esta parte. Bueno, es supuestamente un poder que tiene Naruto y es este de convertirse en una mujer. El primer video que grabé cuando comencé el canal fue de esta figura de Naruto, así es de que los que quieran lo pueden checar entre mi lista de reproducción para que puedan verlo y pues ahí pueden ver un pedacito del video de cómo es que se convierte Naruto en este aspecto femenino. Los dejaré admirar un poco estas figuras y en la parte final les dejaré algunos anillos que existen de esta colección de Naruto y también algunos, creo que se llaman tijes, que van como en los collares. Bueno, la verdad que no sé los nombres, pero ya ustedes me corregirán en los comentarios. Me gustaría saber si alguno de ustedes o alguna de las personas que verá este video es fan de Naruto y cuál es su personaje favorito y por qué es fan de esta caricatura. Personalmente hay muchas cosas que me gustan de esta animación, pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Ah, y si te gustó este video por favor no olvides darle like y compartir y espero que este video te haya inspirado para compartirlo con alguien, con alguno de tus amigos que sepas que le gusta este tipo de figuras. Y pues bueno, ahora sí los dejo un ratito y regreso en unos segundos. ¡Gracias! 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 Que por cierto, antes de continuar me gustaría aprovechar para felicitar a Alan, Moisés, Márquez, Paredes por todo el esfuerzo que le está echando a la escuela. Y ya nada más le queda un semestre para graduarse de la prepa, así de que felicidades por eso. Y prepárate que después de la prepa viene lo bueno. Y tal y como se los había prometido, antes de irme me gustaría dejarles imágenes de los dijes y los anillos que tengo de esta colección de Naruto. Vienen en esta cajita que tiene el diseño y creo que se ve muy padre. Y bueno, obviamente le faltan una pieza en este de los collares porque no son de adorno nada más, también los he utilizado. Y creo que está por ahí entre mis collares, no sé. Y esta es la cajita de los anillos. Igual, le faltan como dos anillos, dos o tres anillos creo que también, pero pues es porque, como les digo, yo sí los utilizo y pues para no ir a buscarlos. Porque si no se va a aplazar un poco más este video y yo ya lo que quería era subirlo el día de hoy, así es de que bueno, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios que fue lo que más les gustó de este video y nos vemos para la próxima. Esto fue Locura Funko Pub y colecciones. Hasta pronto. ¡Sos que no te perteneces! ¡Y menos en frente de mí, sucia rata bastarda! ¡Oh no! ¿Qué es ese chakra? Impresionante. ¡Sos que no te perteneces! 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 Gracias.